De algo que nos caracterizamos los guatemaltecos es el apoyo, aunque no entre nosotros mismos muchas veces, lamentablemente, pero sí nos agrada mucho el poder ayudar, el poder estar con esta empatía. En este caso, con los hermanos hondureños, ellos mismos han dicho que el recibimiento que han tenido aquí en Guatemala ha sido espectacular. Ellos están muy agradecidos por lo mismo. Y muchos vecinos de diferentes puntos se reúnen y juntan cacerolas, ollas enormes de frijoles, hay panaderías que han donado el producto, hay lugares que ponen estos toldos, los bomberos, como ya vimos, los recibieron. Y hay vecinos en el kilómetro 28.5 que se han unido porque están desde el Pacífico, desde este punto, como decíamos, estos vecinos esperan el último paso o el paso de este último grupo. Miren ustedes con heridas en el pie, por supuesto, hay un congestionamiento terrible en este lugar. 28.5 de la ruta al Pacífico. José Martínez nos dará el reporte completo. Vamos contigo, José, adelante. El kilómetro 28.5 de la ruta al Pacífico, para verificar ese camino que han seguido los migrantes. Justamente vamos a observar en pantalla las largas filas de vehículos que se han formado en este lugar. Y es que de acuerdo con lo que nos han reportado, ya cerca del área de la autopista y de Palen y Escuintla, hay algunos retenes que la Policía Nacional Civil y las diferentes policías municipales de tránsito están haciendo para verificar esta situación del paso de los migrantes. Justamente en este punto en el que yo me ubico, hay algunas personas que han decidido ayudar a los migrantes en su camino. Justamente vamos a acercarnos acá de este lado para que ustedes puedan observar. Vamos a conversar con ellos también para ver cómo les ha ido en esta jornada de la mañana. Caballero, muy buenos días. Vamos a conversar con usted. Estamos viendo que tiene aquí agua para los señores migrantes. ¿Desde qué horas están ustedes acá? Pues nosotros estamos desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Aquí tratando de ayudar a los migrantes que van para allá, ¿verdad? Más que todo por los niños. Los niños son los que dan lástima, ¿verdad? Porque uno de grande, uno todavía aguanta más, ¿verdad? Entonces, yo tengo un niño, ¿verdad? No me gustaría pasar eso, ¿verdad? Entonces, por eso estamos acá echándole la mano a nuestros hermanos hondureños. Desde las 8 de la mañana que ustedes están acá repartiendo estas bolsas de agua, más o menos, ¿cuánta gente han visto pasar? Ah, cientos de pick-ups. Pick-ups. Ajá, y camiones. Ajá. Sí, camionetas. Ah, acaba de arribar una pullman que venía llena de gente, ¿verdad? Les tratamos de ayudar con lo que podemos, ¿verdad? ¿Cómo fue que a ustedes les nació esta iniciativa de organizarse y poder venir a ayudar a nuestros hermanos hondureños? Pues, nada más del corazón, ¿verdad? Ajá, y ver la necesidad de la gente. Ajá. ¿Se van a quedar un tiempo más aquí? Sí, estamos esperando que nos dijeron de que en proyectos había un grupo de gente todavía, ¿verdad? Vamos a tratar de esperar a ellos que son los últimos y después nos vamos a retirar. Ajá. Gracias, ¿cuál es su nombre, cabrero? Edgar López. Luis, muchas gracias por la entrevista, por acceder a conversar brevemente con nosotros. Así como, Edgar, vean ustedes, pues, su pequeño hijo está acompañándolo y también algún otro familiar de este lugar. Hay algunas otras personas del otro lado que también tienen igual bolsas con agua para poder apoyar a los migrantes en su camino. Acá en este lugar, pues, hay bastante afluencia de vehículos, como ustedes pueden observar. Hay diversidad de buses grandes, también vehículos livianos, transporte pesado que está haciendo su paso por este sector. Y se nos ha informado, como repito, que esto se debe que en el sector de la autopista y también en el lugar de Palín, hay algunos retenes que están causando, pues, estas largas filas de vehículos. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por la ruta al Pacífico para verificar, pues, cómo continúa el paso de los migrantes. Todavía se tiene un grupo más que está en la entrada de la colonia Santa Isabel en Villanueva. Y es todavía falta que pasen por este sector, que, como repito, es el kilómetro 28.5 de la ruta al Pacífico. Con imágenes de Brandon Galeano, reporta José Martínez. Regreso con ustedes.